Ya se está grabando, ¿no? Entonces regresamos para acá. Lo que les estaba comentando es que sí, efectivamente, cuando hacemos la filogenia con métodos paramétricos, lo que estamos haciendo es un estimado de un montón de parámetros. Ese gran modelo que representa a la filogenia y que estamos tratando de estimar se compone de muchos parámetros. Algunos parámetros son parámetros que estamos más familiarizados con ellos, como los que tienen que ver con el modelo de sustitución de nucleótidos y que son las transiciones, las transversiones o el GTR, la frecuencia de las bases, etc. O sea, hablamos frecuentemente de ellos. Hicimos una sesión de model test. Estuvimos tratando de hacer estimados más precisos de esos parámetros, etc. Pero en otro caso, nosotros lo que intentamos y hay parámetros asociados al árbol, de los cuales no hablamos tan frecuentemente como o no nos referimos a ellos como parámetros, aunque en realidad sí lo son y forman parte de este gran modelo de estimado de la filogenia. Y esos parámetros asociados al árbol son la topología y las longitudes de las ramas. Como habíamos mencionado en alguna otra de las sesiones, la topología es básicamente quién va con quién, quién es el pariente más cercano de quién. Y cuando nosotros estamos haciendo un estimado de la filogenia y lo que queremos es este árbol dicotómico que representa las relaciones de parentesco entre las especies, pues ese parámetro es como súper, 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 súper importante. Es el que me dice si nosotros estamos más relacionados con el gorila o con el chimpancé, etc. Eso es realmente lo que nosotros queremos saber cuando hacemos el estimado de la filogenia. Las longitudes de las ramas se convierten en un parámetro que tenemos que estimar porque hay que maximizar la verosimilitud. Acuérdense a través de estos, de jugar con estas longitudes de las ramas con el método de la polea en aras de maximizar la verosimilitud del árbol. O la verosimilitud que el árbol le confiere el alineamiento. Y, pero no es tanto nuestro parámetro de interés. Se convierte en lo que, en lo que pomposamente denominan como un parámetro molesto. ¿Por qué es molesto? Porque tengo que estimarlo, pero no es mi parámetro focal, no es mi parámetro realmente de interés. Mi parámetro focal, el parámetro que realmente me interesa es la topología. Pero no puedo hacer, estimar nada más los parámetros que se me dé la gana. Tengo que ponerle un valor a cada uno de los parámetros para tener todo este modelo de la filogenia completo. Tengo que ponerle algún valor a alguna de esas cosas, ¿no? Y entonces, con base en ello, llegamos a un estimado de máxima verosimilitud de la filogenia. Que es ese estimado que se supone le confiere la mayor verosimilitud al alineamiento. Pero no es ese valor que obtenemos de máxima verosimilitud de una topología con su combinación de longitudes de rama y estimados de todos los parámetros, ¿no? Ese pequeño valor que obtenemos no es una probabilidad en el sentido convencional de la probabilidad. O sea, si nosotros sumáramos los de... En primer lugar, no podemos evaluar la totalidad del universo de árboles. Entonces, no podríamos asignarle un valor a cada uno y luego infinidad de posibles combinaciones de ramas internas que podrían tener también sus diferentes verosimilitudes. Y sumar todo eso no nos daría un 1, que sería el total de la probabilidad. Porque es máxima verosimilitud, no es... Es verosimilitud, no es probabilidad en sentido estricto. Entonces, uno podría decir, bueno, pues es lo mejor que se tiene. Pero entonces, es como ustedes vieron en los videos, llega este método... Bueno, no llega, ya estaba por ahí desde hace mucho tiempo, que es el de la inferencia bayesiana, que intenta, a través de jugar con las probabilidades conjuntas, las probabilidades marginales, etcétera, etcétera, intenta hacer un estimado de realmente de la probabilidad de un árbol. Entonces, ¿esto qué nos daría? Esto nos daría la posibilidad de decir, de entre los árboles que existen, ¿cuál es el árbol que tiene una mayor probabilidad? Condicional, y claro, porque son probabilidades condicionales. Condicional, ¿se acuerdan a qué sería condicional esa probabilidad del árbol? Porque sí se acuerdan en el video que decíamos que estas probabilidades posteriores son probabilidades condicionales, ¿no? Y entonces habíamos puesto el ejemplo, en el video viene el ejemplo también de... la probabilidad de estar enfermo, ¿no?, de COVID, condicional a que salgas positivo en una prueba. Y eso tenía que ver con la incidencia en la población y con la efectividad de la prueba, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tratamos de estimar la probabilidad de un árbol, de que el árbol sea mi beldad, pero eso es condicional a algo. ¿A qué es condicional? Ahorita vuelvo a sacar el fondo de Dora. Es condicional a los datos, al alineamiento. Entonces, evidentemente, la probabilidad de una... Dentro de esta lógica, la probabilidad del árbol podría ser mayor o menor, dependiendo del alineamiento que utilicemos. Y de nuevo, esto nos hace, como cuando estábamos hablando del bootstrap, nos hace dar un paso hacia atrás y decir, bueno, entonces, esta no es realmente la probabilidad de que el árbol sea verdadero. Y por ahí viene en un artículo clásico de Holzenbeck y de sus colegas de principios de los 2000, donde dice que la probabilidad posterior de un árbol es la probabilidad de que el árbol sea verdadero. Si el alineamiento es correcto, el modelo es el correcto, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, los métodos de máxima... Los métodos bayesianos no nos permiten descubrir si un árbol es el árbol verdadero, ni verdad, sino nos permite decir cuál es el árbol más probable o de mayor probabilidad de ser el árbol correcto, condicional a los datos que le estamos dando. Básicamente, al alineamiento que le damos. Entonces, si nosotros le damos un alineamiento, de nuevo, así como hablamos con él en el bootstrap, si nosotros le proporcionamos un alineamiento que sea informativo para el problema que estamos tratando de resolver, que tenga suficiente señal filogenética, etcétera, etcétera, Entonces, lo más probable, de nuevo, es que el resultado sea el correcto, ¿no? Pero es una aproximación distinta a la de la máxima verosimilitud, a pesar de que utiliza verosimilitudes para hacer el estimado de la probabilidad posterior, ¿no? Entonces, queda clara esta idea de la relación entre la probabilidad del árbol y los datos y el contexto general de que nosotros proporcionamos una explicación, un modelo, pero no necesariamente es la verdad. ¿Ese concepto un poco elusivo queda claro? Sí, ahora sí. O sea, es que yo ahí tenía como un poco de confusión, porque, o sea, en realidad nunca, o sea, puede ser una probabilidad de que sea el más cercano, ¿no? Pero, como nunca es la verdad, entonces podría seguir mejorándose, ¿no? Sí, sí. Bueno, claro, y acabas de darle un punto que es así como crucial en esta actividad a la que nos dedicamos, que es la degeneración del conocimiento, ¿no? O sea, ningún conocimiento per se está completamente acabado, ¿no? Entonces, en un sentido más poperiano, siempre diríamos que todas son hipótesis susceptibles de ser falseadas. ¿No? Y de ser modificadas, ¿no? Entonces, en ese caso encuentras que hay un pedazo de la teoría que no funciona y entonces hay que cambiarlo, ¿no? Y hay que hacer que todo ajuste para que la... Ahora sí que yéndonos a la idea esta de... Ay, no me acuerdo cómo se llama este... No me... De Thomas Kuhn, el de la estructura de las revoluciones científicas, ¿no? En donde habla de ciencia normal y ciencia de frontera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando cambias el paradigma, pues el nuevo paradigma tiene que explicar todo lo que explicaba el anterior, pero además tiene que explicar las cosas que no explicaba el anterior, ¿no? Entonces, tiene que ser como una versión... Pero no puedes abrir un hoyo para tapar otro, ¿no? O sea, no puedes aceptar un paradigma que deja sin explicar otras cosas en aras de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, como toda buena hipótesis o como toda buena explicación científica, el árbol queda como lo mejor que tenemos en este momento con la evidencia disponible y la intención de este método, el método bayesiano, es poder, digamos, con base en los datos disponibles y es el método que intentaría darnos realmente el árbol más probable, condicional a los datos, ¿no? Si los datos cambian, si nos damos cuenta de que no era el marcador más adecuado o logramos obtener más información, entonces esperaríamos que hubiera o una corroboración o una modificación de nuestros resultados, ¿no? Pero sí, efectivamente, eso sí. O sea, no es un conocimiento terminado, ¿no? Sino es lo mejor posible con base en, ¿cómo se llama? Nuestra información disponible, ¿no? Así que dame un poco más clara la idea. Sí, sí, profe, ya. Es que me causa como conflicto porque sería como estar en busca de una verdad a la que sabes que no puedes llegar, pero aún así está ahí, ¿no? Entonces, aún así, pues creo que eso es como por lo que se sigue el estudio. Entonces, está bien. Sí, 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 sí. O sea, el chiste es un poco sí también, pues, pensar que a lo mejor en esta actividad de, en cualquier ciencia, ¿no? Y la filogenética, como cualquier otra buena ciencia, también les comparte eso, este, está como, también como complicado a lo mejor llegar a la verdad o a un conocimiento, este, ya definitivo, ¿no? Que casi, casi se convierta en dogma, ¿no? Sino lo que vas haciendo es tratando de generar mejores explicaciones, ¿no? Y en ese sentido siempre es, bueno, ya es parte de lo divertido, ¿no? Porque imagínate si ya todo, ya tuvieras una explicación final, pues, que flojera, ¿no? Ya te dedicas a otra cosa, empiezas a buscar cursos de macramé o algo más en que entretenerte. Sí, sí, cursos de tejer. Sí, exacto, ¿no? Así para hacer este manualidad o de cocina, ¿no? Aprender cosas nuevas. Entonces, este, pero sí, y claro, por ejemplo, en este momento, como en algún momento lo habíamos discutido al principio del curso, nosotros tenemos el paradigma de los árboles dicotómicos, ¿no? Pero sabemos que ese paradigma está, cogea y necesita algo nuevo, ¿no? Pero no tenemos algo nuevo lo suficientemente bueno como para dejar de lado y nuestro paradigma actual y abrazar uno nuevo, ¿no? Entonces, hasta que no lo tengamos como que lo suficientemente desarrollado, pues, seguiremos utilizando este a pesar de que sabemos que tiene sus limitaciones, ¿no? Todavía hay un montón de chamba que hacer, ¿no? Entonces, bueno, considerando que entonces el método bayesiano sobre los métodos de máxima verosimilitud te ofrece, el reverendo bayesiano nos ofrece identificar de entre todas las, con base en la probabilidad posterior, que es una probabilidad condicional, el reverendo bayesiano lo que nos ofrece es, yo te voy a dar un método con el que vas a poder identificar cuál es el árbol más probable condicional a tus datos. Entonces, pues, uno escucha eso y dice, oye, pues, sí me interesa, ¿no? O sea, que ahora sí que sale el, este, el trivilín diciendo, bueno, qué ofertón, ¿no? Entonces, claro que no le interesaría, pero entonces el reverendo bayes, ¿qué te dice? El reverendo bayes te dice, bueno, entonces lo que tienes que hacer para saber, y viene la metáfora del pastel, ¿no? Entonces, hagan ustedes de cuenta que ustedes llegan a una, a una boda, ya que se, ya que se supone que ya se acabó la pandemia, entonces, este, llegas a una boda, ¿no? Entonces, este, después de tanto tiempo, de 15 a 15, este, los invitados llegan en helicóptero y toda la cosa, ¿no? Entonces, ya van a servir el pastel, ¿no? Entonces llega el mesero y te dice, mire, joven, le guardé la rebanada más grande del pastel, ¿no? Pero, mire, aquí se la dejo, se la guardé específicamente para usted, ¿no? Se oye, usted muy tragón, entonces aquí se la traje. Entonces, pero, ¿qué cree, joven? Ya me tengo que ir y, pues, ahí déjeme mi propinita, ¿no? Entonces, tú así nada más de ver la pura rebanada, pues no puedes saber si realmente es la más grande o no. Necesitas ver el pastel completo y el resto de las rebanadas, porque si no, no vas a saber si tienes la rebanada más gorda del pastel de la probabilidad, que es la que realmente tú quieres, porque sí, efectivamente, eres un tragón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dice el reverendo Bayes? Pues bueno, yo te ofrezco este método, pero para eso tienes que evaluar, tienes que estimar la probabilidad de cada uno de los árboles, o sea, de las rebanadas que componen tu pastel, y ya después de eso es fácil saber cuál es la más gratis, ¿no? Entonces, y saca su cociente ese terrible, ¿no? Que debemos de tener por acá, ¿no? Vamos a ver si lo... Ah, ya sé, ya sé. Lo tenemos más desenrollado en... en este artículo de por acá. Es como un clásico, ¿no? Potential applications and pitfalls de la inferencia filogenética bayesiana. Este se hizo como muy, muy popular, este artículo del 2002, y era así como cuando, o sea, Holzenbeck en algún momento decía, no, lo máximo, lo máximo es la verosimilitud, ya no hagan nada más, ¿no? Tienen a la basura de la parsimonia y vámonos corriendo a hacer verosimilitud. Diez años después dijo, ¿saben qué? La verosimilitud es una basura. Corran, vamos a ser bayesianos, ¿no? Entonces, son esas cosas que cuando a veces te las ofrecen, y para convencerte la primera vez, es como muy, muy terrible, ¿no? Entonces, aquí, esta formulota, lo que intenta explicar es que... Ahí está, mejor así. Esta formulota, lo que intenta decirnos es que la probabilidad de un árbol, en específico, condicional a los datos, que es esta X, este grandotota, es igual a la probabilidad de los datos condicional al árbol, y esto se interpreta como la verosimilitud del árbol. Esto es lo que obtenemos cuando hacemos todo lo de la poda, la polea, etcétera, etcétera. Multiplicado por la probabilidad a priori del árbol, o sea, así de ver el puro árbol, sin ver los datos, así más de ver el puro árbol, qué tan probable es de que sea el correcto, mi deuda, o sea, y eso vamos a especificarlo en un momento, dividido entre la sumatoria, desde uno hasta todo, de la probabilidad de los datos condicional al árbol, multiplicado por la probabilidad del árbol. O sea, esto quiere decir que hay que estimar la verosimilitud de todos, de todos los árboles del universo de árboles, multiplicarlo por la probabilidad a priori de cada uno de esos árboles, y luego simplemente la probabilidad específica de un árbol en particular, del árbol 530, dividido entre la sumatoria de todos. O sea, este cociente es simplemente ver qué tan grande es la rebanada que me están dando, qué tan grande representa la fracción del universo del pastel de la probabilidad, qué tan grande es esa fracción que representa un árbol en específico. Entonces, aquí, en primer lugar, hay dos cosas que saltan a la vista. Entonces, número uno, calcular este numerote, o sea, está, o sea, como lo vimos en el video de búsquedas heurísticas, no se puede hacer. O sea, simple y sencillamente, no se pueden evaluar todos los árboles en el universo de árboles. O sea, no es humanamente imposible, imposible y, como vamos a ver de nuevo, no es realmente necesario, ¿no? Y, número dos, a priori, a priori, o sea, antes de hacer cualquier otra cosa, ¿cómo podríamos estimar nosotros la probabilidad de que un árbol sea el árbol verdadero? ¿Alguien recuerda cómo se aborda ese problema? ¿Qué hacemos? ¿Qué le ponemos a esa probabilidad a priori de un árbol? No, profe, lo siento. Ok, no, 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 no se preocupen. Este, la respuesta es, no sé cómo asignar una probabilidad y, por lo tanto, a todos les voy a asignar la misma probabilidad. Entonces, y eso es prácticamente, eso es casi como el Jux Cantor, ¿no? El modelo de, no sé, no sé qué ponerle, pero le tengo que poner algo. Este también es un parte de las características de los métodos paramétricos, ¿no? O sea, algo hay que ponerle al condenado parámetro para poder hacer la estimación, ¿no? Pero bueno, hasta aquí nosotros diríamos, bueno, no me gusta la manera en la que resolví lo de las probabilidades a priori del árbol, pero, ok, ¿no? Pero el problema de este numerote, ese sí, ¿cómo lo resuelvo, no? Entonces, como muchos otros casos en la filogenética contemporánea y en la filogenética de siempre, alguien, Metrópolis y Hastings, encontraron una solución, no vamos a llamarla ni un rodeo, ni un cortar las esquinas, ni una trampa, ni nada, sino una solución realmente ingeniosa para un problema aparentemente insoluble, ¿no? Que fue utilizar estos cocientes y estas cadenas de Marcó Montecarlo con este cociente de Metrópolis, ¿no? Entonces, aquí lo que haces es que dices, bueno, ¿qué es lo que quiero realmente obtener? Lo que quiero realmente obtener es un... Si, por ejemplo, en el ejemplo de los tres arbolitos, el ejemplo de bolsillo, que este también viene en el video, imaginemos nosotros que una de las topologías tiene el 48% de la probabilidad. Esa es una rebanada muy buena, esa rebanada es casi medio pastel, bárbaro, ¿no? Y otras tienen entre... Se van dividiendo entre el 32% y el 20%, ¿no? Entonces, este es el pastel, esta es la foto del pastel real. Yo sí veo... Si yo nada más... Si a mí nada más me enseñan la topología B, yo no tengo manera de saber si a lo mejor la topología C tiene un 50% de la probabilidad y la topología A, pues, tiene nada más un pedacitito, ¿no? Pero yo no tengo la manera de saber si realmente esa topología es la de mayor probabilidad. Para saber si es la de mayor probabilidad, yo necesito el contexto global, necesito saber el resto del pastel. Entonces, lo que nos dicen Metrópolis y Hastings es, bueno, vamos a diseñar una herramienta que nos ayude a generar una muestra del universo de la probabilidad posterior. Esta herramienta va a generar una muestra, una muestra muy sui generis, no es una muestra como las muestras que tomamos en el Bootstrap o en las búsquedas heurísticas, en donde vamos tomando aleatoriamente de todo el universo de árboles distintos, como hagan de cuenta, si los árboles eran canicas, tomábamos cubetas de canicas, ¿no? Y veíamos y explorábamos y así, ¿no? Eran como muestras, o las muestras de los peces, etcétera, ¿no? No, no, no. Esta muestra del universo de probabilidad es una muestra muy sui generis, en donde la topología de mayor probabilidad tiene que aparecer, tiene que estar representada en la muestra en una proporción directa de su probabilidad posterior. ¿Esto qué quiere decir? que si yo genero una muestra en donde tengo mil árboles, ¿cuántos árboles van a corresponder con la topología B? 480. Exactamente, exactamente. Entonces, eso quiere decir que yo no voy a ir y buscar un árbol o no voy a diseñar una especie de robot, explorador, algoritmo, o como quieran verlo, que vaya y busque el mejor árbol, sino voy a generar una gran muestra en donde el mejor árbol se va a repetir muchas veces. Entonces, mi explorador tiene que, o la manera en la que yo genero la muestra, tiene que permitirme repetir el mismo árbol muchas veces, o el mismo, y claro, aquí entonces empiezan a pensar que los métodos bayesianos se utilizan hoy en día, son el pan con mantequilla de toda la filogenética y de la, como la biología filogenética o la biología comparada actual, ¿no? Entonces, cuando utilizas métodos bayesianos los puedes utilizar para reloj molecular, tasas de diversificación, estados ancestrales, para todo lo que se les ocurra, y las cadenas de Marcom-Montecarlo generan, exploran el universo de la probabilidad y generan muestras en donde los valores, en este caso específico, la topología B es muestreada, o sea, es metida al costal tantas veces como, o en una proporción directa de su probabilidad posterior. Esto quiere decir que no nada más buscas uno, sino el resultado de un análisis bayesiano no es un valor puntual como en un análisis de máxima verosimilitud. Tampoco son un montón de los mejores árboles como en el caso de un análisis de parsimonia, sino es un montón de árboles, un montón de valores, en donde algunos valores son muy buenos, como este del 48%, y otros valores son subóptimos. esta muestra, esta muestra debe de tener valores en proporción directa a su probabilidad posterior. Esto quiere decir algunos valores aparecerán mucho, otros valores aparecerán poco, y en función de su probabilidad posterior, pero la muestra que estoy generando no está enfocada a buscar un solo valor que sea el mejor valor, sino esta muestra, porque acuérdense, si estamos buscando el árbol de mayor probabilidad posterior, estamos buscando el árbol más probable condicional a los datos, pero no podemos evaluar todos los árboles del universo de árboles. Entonces, ¿qué hacemos? Metrópolis y Hastings nos dicen, genera una muestra del universo de la probabilidad en donde los valores aparezcan en proporción directa de su probabilidad posterior. Esa fue la receta que nos dio. ¿Queda clara esta idea? Yo nada más tengo duda, o sea, de los árboles que dice que son iguales, o sea, literalmente son así igualitos o simplemente tienen como la misma probabilidad. Esa es una excelente pregunta y la respuesta está en esta tabla. ¿En qué varía? ¿Qué tenemos en los distintos valores? ¿Qué tenemos acá arriba? Las topologías. ¿Y en esta otra? Los vectores. Bueno, ¿cuánto miden? ¿No? El vector de... De branch. Branch. Branch length. La longitud de la rama. Exacto, la longitud de las ramas. Acuérdate que hay dos parámetros que están asociados al árbol. La topología y las longitudes de las ramas. De lo que... De nuestro estimado de la filogenia. Esta topología, la topología B, te la puedes encontrar con ramitas, con ramas o con ramones. Pero es la misma topología B. ¿En qué difieren? En las combinaciones de longitudes de rama. Máxima verosimilitud, intenta moverle, subirle, bajarle, etcétera, para maximizar esa verosimilitud y darte una combinación de todos los valores. El análisis bayesiano lo que te permite hacer es decir, la topología B aparece en el 48... Representa el 48% de la muestra, pero no son exactamente el mismo... Bueno, es exactamente la misma topología, pero no con las mismas combinaciones de longitudes de rama. Entonces, si a mí lo que me interesa es la topología y no las longitudes de rama, ¿qué es lo que puedo hacer? ver cuál de las diferentes topologías, topología A con ramitas, con ramas y con ramones, topología B ramitas, ramas y ramones, topología C ramitas, ramas y ramones. No me interesa si tienen ramitas, ramas o ramones. Yo lo que quiero ver es cuál es la topología de mayor probabilidad. Entonces, ¿qué hago? Voy a desas... Voy a... marginalizar el parámetro que no me interesa y que se... ¿cómo se come o qué? De la topología A, independientemente de si sean ramitas, ramas o ramones, lo voy a sumar. 10, 0.1, 0.05, 0.05, me da 0.2. La topología A, independientemente de las longitudes de rama, tiene una probabilidad posterior de 0.2. Topología B, 0.07, 0.22, 0.19, 0.48. Topología C, 0.12, 0.06, 0.14, 0.32. Lo que estoy haciendo aquí es que, como mi interés es la topología, yo lo que puedo hacer para encontrar la topología de mayor probabilidad posterior es marginal, es de toda esa muestra que encontré, porque la muestra lo que me va a dar son arbolitos, como vieron, se utilizan cocientes de verosimilitud. Entonces, hay que estimar la verosimilitud, que es lo que viene en esta otra parte de la fórmula. Hay que estimarle la verosimilitud al arbolito, ¿no? Y entonces, esa verosimilitud va a venir con una combinación de longitudes de rama. Pero a lo mejor la misma topología me apareció un montón de veces, solamente con diferentes combinaciones de rama, de longitudes de rama. Y para poder identificarla, lo que hago es que marginalizo las longitudes de rama. Y ya puedo identificar cuál es la topología, independientemente de las longitudes, que tiene la mayor probabilidad posterior. ¿Sí queda más clara si esta idea? Sí, ya, por eso tampoco tiende a infinito, ¿no? Sí. ¿No tiende a infinito en qué sentido? En la parte de la fórmula que nos había explicado, que dice que es como cortarla, como partirla, pues, se podría como ir hacia infinito, ¿no? Sí, bueno, aquí sí, si quieres hacer calcular este numerote, o sea, el número de árboles posibles en una matriz normal, es bueno, han llegado a decir que es más mayor que el número de átomos de hidrógeno en el del universo, una cosa así. O sea, son números demasiado grandes, ¿no? O sea, esto simple y sencillamente no lo puedes calcular. Entonces, como no puedes calcular eso, lo que Metrópolis y Hastings nos dijeron es genera una muestra en donde la, no explores todo, nada más explora la zona de mayor probabilidad posterior y entonces ahí genera una muestra en donde el árbol, el valor más, de mayor probabilidad aparezca más veces, ¿no? Ese es el truco que se le ocurrió a Metrópolis y Hastings y es lo que hacemos y es lo que hizo posible los análisis de máxima, de inferencia bayesiana. pero queda más o menos clara entonces la idea de que no estamos explorando todo el universo sino solamente generando una muestra. Sí, ya, ya, más claro. Gracias. Ahora bien, ¿qué tendría que hacer yo si lo que quisiera, si mi parámetro de interés fueran las longitudes de rama? Pues lo mismo, ¿no? Sumarlas, pero las ramitas, las ramitas, no, ¿cómo? Las ramitas, las ramas medias y las ramotas. Sí, exacto, entonces tendría que marginalizar ya no de arriba a abajo sino de izquierda a derecha para localizar que los ramones, ¿no? son la combinación de ramas de de ramas de mayor probabilidad posterior, ¿no? Si ese fuera mi parámetro de interés, ¿no? Entonces, de nuevo, como los métodos bayesianos te permiten tener como la como la 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 foto completa, ¿no? De todo lo que sucede de todo el árbol, entonces tú te puedes enfocar en distintos parámetros dependiendo de qué es lo que más te interesa, ¿no? Cuando estamos hablando aquí de la inferencia de la filogenia, pues nuestro parámetro focal siempre es el de más intereses, ¿quién es el pariente de quién, ¿no? ¿Quiénes están relacionados con quién? Pero si lo pensamos en función de a lo mejor otros modelos, pueden haber modelos que estiman o tratan de estimar la tasas de diversificación en un linaje. La aparición de una característica le permitió a este linaje radiar evolutivamente si no vamos a medirle su tasa de diversificación. La tasa de diversificación es la diferencia neta entre la especiación y la extinción. Si especias mucho más de lo que te extingues, pues estás creciendo. Si te extingues más de lo que especias, pues te estás extinguiendo, ¿no? Entonces un modelo para estimar eso podría tener entre sus diferentes parámetros la extinción, la especiación y a lo mejor a veces yo quiero marginalizar una cosa o la otra, ¿no? Entonces, y este método me permite hacerlo. La inferencia bayesiana me permite hacerlo. Métodos de máxima verosimilitud no me permiten hacer, ¿no? Entonces esa es también una de las ventajas metodológicas que tiene la inferencia bayesiana y por lo cual nos gusta más que la máxima verosimilitud solita, ¿no? ¿Queda clara más o menos esta idea? Sí, profe. Ok. Entonces, detalles acerca de cómo funcionan los proposal ratios y todo eso, a lo mejor no es, este no es el contexto en el que más lo quisiéramos explorar, pero o sea, viene en el video, ¿no? O sea, lo que me interesa aquí ahorita es también que ustedes puedan percibir la diferencia de lo que nos ofrece el reverendo Bayes en contraste con lo que nos da la máxima verosimilitud, ¿no? Y además un poco esta idea de, bueno, ¿qué significa la maldita fórmula del reverendo Bayes, ¿no? O sea, ¿de qué se trata este chorizote, y comprender que en realidad no estamos estimando la probabilidad posterior en sentido estricto? Entonces, digamos, técnicamente lo que o pomposamente la manera en la que lo llamamos es estamos aproximando las probabilidades posteriores al generar esta muestra tan sui generis. En una muestra no estamos buscando que esa muestra esté compuesta únicamente por los mejores, sino esta muestra, y eso es lo súper, súper importante de esta parte, en esta muestra es un costal lleno de valores, lleno de topologías de arbolitos, y la topología de mayor probabilidad posterior va a aparecer en todas las topologías, todas las topologías van a aparecer en proporción directa de su probabilidad posterior. Esto quiere decir las topologías de mayor probabilidad posterior aparecerán muchas veces y las de menor probabilidad posterior aparecerán pocas veces, pero las topologías aparecerán en función directa de su probabilidad posterior, ¿no? Entonces, eso es como importante. Es una, esta estrategia de Metropolis y Hastings lo que nos permite lograr es generar esa muestra que es una muestra muy sui generis, es una muestra que debe de ser representativa de todo el universo de la probabilidad en función de eso, ¿no? Evidentemente después hay que procesar esa muestra para poder identificar cuál es el valor con mayor frecuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente esa es la idea, ¿no? ¿Queda clara esta idea del método de la trampa o el método muy ingenioso de Metropolis y Hastings? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, no nos vamos a enfocar en los detalles del Proposal Ratio y todas esas cosas porque, bueno, eso viene en el video y lo que quiero es que intentamos en lo general qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, generar esta muestra. Lo que hace Mr. Valles es eso, generar la muestra. Entonces, ahora bien, como ustedes estarán, bueno, a lo mejor algunos de ustedes también se estarán imaginando o se menciona también en el video, el modelo de la probabilidad posterior es así como el modelo de la filogenia, el modelo paramétrico tiene muchos parámetros y todos requieren tener un estimado. Así como la cadena de Markov-Montecarlo muestrea topologías también y esa es la manera en la que estima la probabilidad de cada una de las topologías generando esa muestra grande, también genera muestras para estimar el resto de los parámetros. Entonces, a diferencia de lo que sucedía con máxima verosimilitud y cuáles son el resto de los parámetros, bueno, además de las longitudes de rama están los asociados al modelo de sustitución de nucleótidos, frecuencias de las bases, el tamaño de la gama, las fases de transiciones, transversiones, etcétera, todos esos parámetros en máxima verosimilitud les hacíamos un estimado puntual muy específico y eso lo hacíamos con model test. En este caso, el método de la cadena de Marcon-Montecarlo también muestra esos valores y también nos genera una distribución de valores en donde el valor más probable, los valores aparecen en función directa de su probabilidad posterior, pero eso vamos a verlo un poco más sobre la práctica. Entonces, con esto en mente lo que vamos a hacer es bueno, el teléfono yo creo que ya se cargó, entonces vamos a decirle adiós. Entonces, vamos a utilizar nuestro, ah, bueno, en primer lugar tenía que haber descargado, bueno, está este machote que es en varias instrucciones de cómo utilizar el, por alguna razón siempre le tengo que poner aquí abrir ventana nueva para que me aparezca el botón de la descarga, ¿no? Pero entonces lo descargan, está en el Classroom y le dan aquí guardar, ¿no? Entonces, aquí lo que viene son algunas instrucciones sobre cómo hacer las cadenas de Marco Monte Carlo con una o con varias, ¿cómo se llama? Posición, particiones, ¿no? Algunos de ustedes en sus proyectos tenían más del marcador, entonces, aquí van a encontrar la información acerca de cómo declarar esos marcadores, ¿no? pero una de las maneras como más sencillas es en, y bueno, como Mr. Valles también se le, vamos a utilizar nuestro, nuestra alineamiento del primate, pero de nuevo a Mr. Valles como que le hace chiras pelas la manera en la que está guardado este alineamiento, entonces, lo que vamos a hacer es que el alineamiento de primate que utilizamos del programa de, ¿cómo se llama? De Model Test, lo vamos a abrir con Mesquite, Open Folder, lo abrimos con Mesquite y lo vamos a guardar, lo vamos a exportar como un Nexus simplificado, inclusive aquí tiene la opción para el Nexus simplificado con Mr. Valles y aquí ya va a empezar a tener sentido este tipo de cosas, ahora bien, esto, como esto es lo que vamos a meter nosotros, digamos, ahorita a mano, Mr. Valles tiene la opción de que uno puede meter estos bloques de comandos y Mr. Valles empieza a hacer el análisis solito hasta que llega al final del análisis y ya, se queda ahí, ¿no? Esto es muy conveniente para cuando ya ustedes quieren correr un análisis, a lo mejor explorar el efecto de cambiar uno que otro parámetro, ¿no? Pero por lo pronto para poder hacerlo más de manera más directa le vamos a borrar este bloque de comandos y los comandos los vamos a meter a mano para poder irlo viendo más fácilmente, ¿no? Entonces le decimos exportar y le ponemos aquí y le dejamos ahí el primate, ¿no? Ahora ahora viene lo bueno para poder entrar en a Mr. Valles en Mr. Valles es un programa que en primer lugar procuren que el archivo de datos, o sea, cuando lo descargaron, cuando descargaron Mr. Valles, como les puse ahí la versión de Mr. Valles actual, o sea, la que está como más reciente, acá viene, ¿no? Esto. La que está más reciente es la 3.2.7. Esa 3.2.7 está disponible para ser compilada, o sea, vienen las instrucciones en como el lenguaje con el que la programaron, que debe de ser C++ o una cosa así, y entonces con base en una serie de comandos se puede convertir eso en un ejecutable. Esto es particularmente cierto para los sistemas que son semejantes a Unix, o sea, para la Mac y para Linux, ¿no? Que es lo que estoy utilizando yo. Pero hay que tener una serie de herramientas en el caso de la Mac adicionales para poder compilar, ¿no? Entonces, como compilar es otro rollo que no tiene que ver necesariamente con el curso de Sistemática 1, aunque podría tener que ver, lo que vamos a utilizar es la versión anterior que ya tiene los ejecutables listos, ¿no? Entonces, bueno, los versiones .tar, .g, z, son por lo general de Linux, ¿no? Este de Mac, pues bueno, es de Mac, el de Win, pues es de Windows, y entonces uno lo descarga, hagan de cuenta que voy a descargar este, ¿no? Entonces le hago OK, vamos a guardarlo aquí en las descargas, lo vamos a descomprimir, y lo vamos a abrir, y aquí está. Entonces, estos son los archivos que ustedes deberían de tener. Como ven, todos estos puntos DLL son controladores, son archivos que tienen que estar en el folder donde está el ejecutable para que los pueda encontrar y los pueda utilizar, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos hacer es, lo que vamos a hacer es que copien aquí, en el folder en donde está el ejecutable, por favor, copien ahí el archivo de los datos. Ahora bien, al igual que RaxML, Mr. Valles utiliza, genera, ¿cómo se llama? Archivos intermedios. Nada más que en RaxML, como utilizamos la versión GUI que es muy fácil de utilizar, en RaxML es más fácil declarar cuál es el archivo que quiero utilizar, cuál es el folder que quiero utilizar para los archivos de salida. Aquí en Mr. Valles también se puede hacer, pero es un poco más enredado y lo más sencillo es que ustedes agarren su matriz que acabamos de hacer ahorita y la copien en donde está el ejecutable, ¿no? Entonces, y ya. Ahora bien, esto de Mr. Valles guión 64 y guión 86, eso depende de los fierros de su computadora. Si su computadora tiene más o menos como unos 8 o 10 años de edad, tal vez más, 10, 12 años, es probable que tenga un sistema operativo de 32 bits, entonces solamente va a correr el X86, pero si su computadora es, digamos, de 7, 8 años para acá, entonces lo más probable es que tengan un controlador, un procesador de 64 bits, entonces tienen que utilizar la de 64 bits, ¿no? Entonces, en Windows, en Windows debería de suceder que si ustedes hacen doble clic en el XE, debería de jalar, ¿no? O sea, debería de abrirse una ventana así, ¿no? Entonces, bueno, no les va a parecer esto porque, bueno, nuevamente, ustedes no están utilizando Linux y además me resultaría increíblemente sorprendente que su máquina se llamara R. García Sanoval, ¿no? Entonces, sería desconcertante. Entonces, bueno, como ven, yo estoy utilizando la 3.2.7, pues no más porque me gusta hacerme la vida más complicada y bajé el que de compilar y lo compilé yo solito, ¿no? Entonces, les debería de aparecer una cosa así. Los de Mac es probable que tengan que abrir un, como yo le hice ahorita, una ventana de la terminal, ¿no? Entonces, la ventana de la terminal tienen que buscar un programa que se llama terminal en su compu y abrirlo. Entonces, al momento de abrirlo van a abrir una cosa como de este tipo aunque se va a ver es muy probable que en el caso de las PCs se va a ver negro con letras blancas y en el caso de la Mac se va a ver blanco con letras negras y entonces tienen que abrir la terminal y cambiarse al folder en el que está, en el que tienen el Mr. Valles, ¿no? para lo cual yo lo que les recomiendo es por ejemplo dar la instrucción CD la instrucción CD es el digamos como acrónimo de Change Directory y luego agarran el directorio en el que se quieren en una ventana así abiertita agarran el directorio al que se quieren cambiar lo jalan así lo avientan y como ven al aventarlo apareció el path o la dirección a la que me quiero mover y simplemente ya se cambió, ¿no? entonces si yo le doy ahí LS que es la lista o el comando de lista me dice los folders que están ahí, ¿no? entonces eso debería de funcionar este en la Mac, ¿no? si seguramente muchos se van a atorar pero si quieren me pueden compartir pantalla y se los puedo dar o si no cuando estén haciendo la parte del proyecto semestral me pueden ir preguntando, ¿no? y lo podemos hacer equipo por equipo para soluciones específicas, ¿sale? entonces yo lo que voy a hacer es que voy a abrir mi símbolo del sistema que tengo aquí voy a abrir mi Mr. Valles y le voy a decir execute ejecútate primate punto next y ya entonces lo que me dice es ok que tengo una matriz con 12 taxones y 898 caracteres 898 caracteres que es DNA los gaps son una rayita si algo está perdido tiene un signo de interrogación esos son los taxones successfully read metrics eso me da gusto setting default partitions setting model defaults pone los parámetros por omisión o por default de todo lo que tiene ¿no? entonces empezando un archivo de salida llamado primate punto next llamado punto run y saliéndome del dato ya llegué al final del archivo bla bla entonces ahora lo que está lo que acaba de hacer también es prepararse para recibir las instrucciones que le voy a dar ¿no? vamos a ver en nuestro folder del machote aquí que es lo que dice Mr. Valles es bueno es un programa muy 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 completo que hace un montón de cosas se pueden invocar segmentos particulares se puede ver el manual etcétera hay un manual muy completo este que está disponible hay un montón de tutoriales etcétera etcétera ¿no? entonces si quieren pueden de nuevo se puede meter el bloque de datos así como lo hizo Mesquite y arrancarlo y dejarlo que corra solito ¿no? eso se puede hacer a lo mejor también a lo mejor podemos probar cómo hacerlo ¿no? pero primero lo que quiero que veamos es exactamente qué comandos le vamos a poner este Lset vamos a hacer un análisis sin particiones o sea solo tenemos un marcador vamos a utilizar el modelo más complejo que es un modelo que incluye seis parámetros para los tipos de sustitución incluye distribución gamma e incluye sitios invariables como ven aquí los parámetros estos son para los parámetros para el modelo de sustitución de nucleótidos únicamente tienen dos elementos el elemento y se invocan con esta manera Lsettings es likelihood settings y luego ya meto yo el comando que es NST que es el número de esquemas de sustitución de nucleótidos que tiene el modelo esto corresponde a la parte en donde teníamos diferentes colores en nuestro nuestro ¿cómo se llama? en nuestra matriz que representaba los tipos de cambio entre los nucleótidos ¿no? entonces si yo le pongo aquí los valores disponibles para ese parámetro son uno dos o seis son numeritos entonces hay uno adicional que se llama Mixed pero ese lo veremos en otra ocasión pero los valores son uno dos y seis uno corresponde al Jux Cantor ¿no? todos los los tipos de sustitución tienen el mismo valor dos corresponde a un Kimura de dos parámetros en donde transiciones y transversiones tienen un valor diferente y seis corresponde al GTR solamente tiene esas tres opciones no tiene ninguna otra opción y porque así decidieron los autores que era suficiente luego esto de Rates tiene que ver con la distribución gamma si yo considero que el alineamiento es lo suficientemente heterogéneo pues el marcador que estoy usando es lo suficientemente heterogéneo como para que las columnas tengan diferentes tasas de evolución entonces de nuevo es regresar a la metáfora de los modelos en donde yo tengo un vagón de metro y en el vagón de metro los asientos en el vagón no se ocupan y desocupan con la taza con la misma taza a lo largo de todo el vagón los que están más cerca de la puerta tienen una taza los que están más lejos de la puerta tienen otra taza los de las esquinas tienen otra taza y así subsecuentemente para yo poder incorporar eso eso que estoy viendo en el alineamiento en mi modelo utilizo la distribución gamma utilizo los Rates entonces estos son los únicos dos elementos que Mr. Valles acepta para el modelo entonces luego esto de hecho no esto es un link state frequencies bueno esto si tuviera yo modelos adicionales entonces lo que voy a hacer es voy a establecer estos parámetros en mi Mr. Valles y le voy a decir al Mr. Valles ok el set entonces likelihood settings nst igual igual a 6 y los Rates van a ser igual a sitios invariantes porque a lo mejor algunas personas viajan de una terminal a la otra y gamma y pongo punto y com y ya settings nst puesto en 6 Rates en NIMP gamma successfully set likelihood model parámetros ya tengo los parámetros del modelo ahora voy a evaluar las 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 topologías necesito un mc mc una cadena de Marcon Monte Carlo y la p es de parámetros aquí este número de generaciones las generaciones equivalen a las veces que va la cantidad de muestras de pelotas que va a meter el mi cadena de Marcon Monte Carlo en la bolsa si yo tuviera 100 mil generaciones y si yo tuviera en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 son 100 millones 10 millones de generaciones lo cual es demasiado vamos a ponerle a lo mejor 100 mil para que corra ahorita rápido luego como ustedes vieron en el video también hay una par hay un momento en el que la cadena de Marcon Monte Carlo arranca y bueno arranca en un punto un poco aleatorio suele ser un punto de baja probabilidad posterior y de ahí se va moviendo al punto de mayor probabilidad posterior pero esa primera parte de la cadena suele tener árboles muy malos de muy baja probabilidad posterior un bayesiano en sentido estricto te diría esos árboles son importantes porque son parte del universo de la probabilidad un filogeneticista un poco atascado como son Holzenberg y sus amigos te diría si pero esos árboles no me interesan entonces y que es lo que voy a hacer los voy a cortar los voy a eliminar de mi costal entonces ese es para dar esa orden es el comando real burning real burning yes quiere decir si quiero cortar un pedazo de la cadena y entonces lo siguiente que te pregunta es bueno y qué tan grande es el pedazo de la cadena que quieres cortar en sentido estricto un bayesiano estricto primero querría ver cómo se distribuyen los datos y después decidir qué tanto cortar y por lo general datos de digamos por decisión de pulgar la mayoría de las veces se corta un alrededor de un 10% eso es lo que hacen muchos programas que usan inferencia bayesiana pero en el caso de Mr. Valles que es el más popular por una razón o por otra entonces utilizan el 25% o sea cortan el primer 25% de la cadena es el valor por omisión entonces ese burning frack es el 25% luego aquí viene un print frequency de 1000 este print frequency es única y exclusivamente es con qué frecuencia voy a desplegar los resultados de la cadena en la pantalla de la computadora cada que des 1000 pasos dibújame una enséñame en dónde estás y luego esto es lo que viene muy importante sample frequency por lo general cuando nosotros generamos nuestra materia bueno no por lo general siempre cuando nosotros generamos nuestra cadena nuestra muestra bayesiana utilizando una cadena de Marcob Monte Carlo cada que damos un paso cada que generamos un valor y evaluamos el siguiente valor y la cadena se va moviendo por el universo de topologías evaluando su probabilidad posterior echándolas a veces en el costal y a veces se pasa a otro lado etcétera todo como viene en el vídeo de que funciona la cadena cuando hacemos eso no nos quedamos con todos y cada una de las pelotas que examinamos por qué o las pelotas que aceptamos en la cadena por qué porque en primer lugar habría un problema de que los valores serían demasiado parecidos entre sí y eso generaría una propiedad indeseable en las muestras estadísticas que se llama dependencia entre los valores nosotros queremos que los valores no estén demasiado juntos entre sí porque si no el hecho de tener un valor de este valor o esta topología va a ser demasiado dependiente de tener este de acá y eso genera que nuestra muestra no sea informativa esto tiene que ver más bien con principios de muestreo estadístico cómo evitamos que nuestra muestra haya dependencia no la manera en la que lo evitamos es o autocorrelación el término correcto es autocorrelación los valores están correlacionados uno con otro cómo rompemos esa autocorrelación o cómo la mitigamos la mitigamos no tomando inmediatamente cada uno de los valores de la cadena sino tomando esperándonos a que se aleje un poquito y luego ya tomamos ese siguiente valor ¿qué tanto se va a alejar? eso es lo que nos dice el sample frequency el sample frequency nos dice toma una muestra cada mil pero tampoco le podemos decir que nada más tome una o sea no lo podemos hacer demasiado alejado ni demasiado pegado o sea ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre entonces básicamente en los valores aquí que vienen por omisión es que por ejemplo en 10 millones de pasos muestre a cada mil si tomas uno de cada si examinas 10 millones de árboles y nada más te quedas con uno de cada mil árboles ¿con cuántos árboles te quedarás al final? esto es aritmética básica te quedas con 10 mil árboles ¿ok? entonces básicamente muestras de alrededor de dependiendo que tan larga sea su cadena muestras de alrededor de 10 mil 15 mil 20 mil árboles es como más que suficiente ¿no? entonces pero lo bajamos ahorita a 100 mil entonces si examina 100 mil árboles y se queda con un árbol de cada mil que evalúa entonces nada más se va a quedar con 100 árboles y eso sí es muy poquito entonces vamos a decirle que muestré cada 100 y esto del número de las cadenas tiene que ver con este acoplamiento de Metrópolis que utiliza cadenas frías perdón y cadenas calientes ¿no? entonces eso también viene explicado en el video y es una manera en la que ustedes hagan de cuenta que tienen que en vez de mandar a un solo explorador para juntar la muestra mandan a cuatro tres de esos exploradores son exploradores que tienen la capacidad de brincar muy lejos y de explorar de dar pasos muy largos son las tres cadenas calientes y uno de esos exploradores es como que más acucioso y más detallista entonces va tomando muestras va examinando entre las cosas que tiene muy cercanas ¿no? de cuando en cuando los exploradores se comunican entre sí y si uno de los exploradores de cadena caliente está en una mejor posición o sea en una posición que tiene mejor verosimilitud entonces intercambia su lugar con la cadena fría hagan de cuenta que es el agente Smith de Matrix y entonces cuando de repente así se convierte va hay un borracho ahí en la calle y se convierte del agente Smith entonces hagan de cuenta que el borracho es la cadena caliente y entonces de repente se convierte en la cadena fría ¿no? entonces y así es más o menos como van interaccionando ¿no? entonces lo que nosotros queremos aquí es queremos esta 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 instrucción la voy a copiar y la voy a pegar acá para no escribir todo el rollote y ya dice que ya ajustó todos los parámetros de la cadena de Marcov Montecarlo ahora lo que voy a decirle es que corra le voy a decir MC MC y ahí va entonces ¿qué es lo que sucede aquí? lo que sucede aquí es que me va diciendo aquí lo que me va diciendo es vamos a detenerlo un segundito ahí está aquí lo que me está diciendo es que ustedes como pueden ver hay una columna al principio que es el número de la generación luego vienen cuatro columnas entre algunas entre paréntesis y otras entre corchetes luego viene una columna de estrellitas otras cuatro columnas y la última columna es el tiempo entonces la primera columna es el número de generación en la que va la última columna es el tiempo estimado que se va a tardar el análisis en este caso un minuto y las primeras cuatro columnas es el valor de la verosimilitud de cada una del árbol que está explorando cada una de las cadenas como ven la cadena fría hay tres cadenas entre entre paréntesis y una cadena entre corchetes la cadena entre corchetes es la cadena fría y las cadenas entre paréntesis son las cadenas calientes como ven ustedes aquí en esta generación donde está el puntero ahorita la cadena número cuatro era la cadena fría pero en el siguiente momento en el que nos enseña en dónde va el análisis la primera cadena se convirtió en la fría y la cuarta se convirtió en otra de las calientes esto quiere decir que la cadena la cadena fría va intercambiando su lugar con las cadenas calientes de este otro lado sucede lo mismo ahora bien ¿por qué tengo yo ocho si dije que habían tres cadenas calientes y una fría? porque el análisis es una práctica común que cuando haces un análisis bayesiano ajustas una cadena de marco Montecarlo tomas una primera muestra pero con tomar esa primera muestra no estás completamente seguro de que sí encontraste la zona de mayor probabilidad posterior ¿cuál es el método intuitivo inmediato para verificar si sí llegué a donde quería llegar? volverlo a hacer hacerlo otra vez entonces un bayesiano en sentido estricto correría dos o tres veces el análisis y verificaría que los que los valores que obtiene son semejantes lo cual es indicativo de que está muestreando la misma la misma zona de la probabilidad posterior y de que al intentarlo varias veces llegó al mismo lugar mister bayes lo que hace es que corre por duplicado el análisis y es como si corriera dos veces independientemente el análisis ¿no? entonces ahora bien ¿qué es lo que es? ¿qué es este número de acá? average standard deviation of speed frequencies aquí lo que nos dice es que hace el promedio del valor que tiene de grosimilitud que tiene cada una de las cadenas y después saca la desviación estándar la desviación estándar como ustedes recordarán nos indica qué tanto se aleja cada uno de los valores de la media si el valor de la desviación estándar es chiquito quiere decir que casi todos los valores están pegaditos a la media entonces eso quiere decir que son valores muy parecidos esto lo interpretamos como que las cadenas se están muestreando en el mismo lugar si el valor de la variación estándar de la desviación estándar en este caso es punto 0005 entonces ese es un número muy chiquitito entonces lo más seguro es que todas las cadenas se estén muestreando en el mismo lugar porque ya convergieron en la zona de mayor probabilidad posterior entonces ¿qué valor debe de tener ese numerito? el valor por omisión que prácticamente se considera suficiente es .01 entonces y bueno no nada más es .01 y que llegue ahí sino que se mantenga en .01 un ratito ¿no? en este caso es mucho más chico que .01 es .0005 entonces es muy 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 pequeño el programa nos pregunta que si queremos continuar el análisis le vamos a decir que no y entonces nos enseña como ven nos da una serie de datos que cuántas veces los parámetros que estuvo evaluando cuántas veces la cadena los visitó etcétera etcétera son como datos como muy technicalities y luego nos dice más o menos qué tanto intercambio hubo entre las diferentes cadenas ¿no? intercambiaron mucho poco estos son valores como ya más específicos que uno tiene que verificar solamente si quieres si quieres generar a lo mejor un análisis para tu tesis o algo por el estilo ¿no? y luego ya nos dice que ya acabó entonces ahora lo que tenemos es un montón de árboles y aquí hubo un hace tiempo una discusión acerca de cómo voy a resumir esos árboles entonces evidentemente cuál es el método por excelencia para resumir un montón de árboles ¿consenso? los consensos exacto en este caso se hace un consenso de mayoría entonces este consenso de mayoría nos muestra la frecuencia con la que aparece cada clado en la muestra ¿no? y eso se interpreta o lo interpreta Holzenbeck como la probabilidad posterior de cada uno de los clados entonces cuando ustedes ven en los artículos reportado que es que este grupo tiene una probabilidad posterior de tanto a eso se refiere quiere decir que la frecuencia con la que apareció ese clado en la muestra de árboles del análisis de Mr. Valles es esa ¿no? entonces para hacer ese 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 resumen lo que les decimos es sum o sea sum the summary trees o sea hazme un resumen de los árboles y ya nos hace un resumen de los árboles y nos saca el árbol pintado así como bueno prácticamente aquí todo tuvo probabilidad de este de uno ¿no? entonces prácticamente es el único árbol que visitó entonces adicionalmente vamos a ver qué parámetros tenemos acá y vamos a buscar donde me puso mis aquí está me lo puso ahí ok entonces aquí está entonces vamos a abrir el folder que tiene aquí está este es el folder que tiene los resultados entonces es el folder en donde su folder de windows debe de ponerse parecido a esto entonces debe de tener todos estos y sus resultados de acá entonces tiene un montón de datos y tiene un archivo que se llama tprops que nos indica vamos a ver este archivo este archivo contiene los árboles que fueron encontrados durante la cadena de marcón monte carlo en la búsqueda acomodados u ordenados por su probabilidad posterior donde una p minúscula indica la probabilidad posterior del árbol mientras una p mayúscula indica la probabilidad posterior acumulada vamos a ver nos dice aquí que el árbol 1 tiene una probabilidad posterior de punto 99 y la probabilidad acumulada es de punto 99 el árbol 2 tiene una probabilidad de punto 003 y si le sumo y la probabilidad acumulada sería de punto 993 y así sucesivamente hasta que la probabilidad acumulada es 1 esto que creen que creen que significa que le ven a estos árboles ahora vamos a ver el archivo de los árboles el archivo de los árboles de la corrida 1 es este que tiene punto t pero vamos a abrirlo con icon sublime ok muy bien aquí vienen los árboles dependiendo de la generación en la que fueron encontrados entonces este es el árbol de la generación 0 el árbol de la generación 1100 y así sucesivamente y estos son los árboles acomodados por su probabilidad posterior ¿qué diferencia encuentran entre estos árboles de aquí y estos árboles de acá? ¿qué tiene uno que no tiene otro? las longitudes exactamente las longitudes de rama ¿y eso con qué nos relaciona? ¿qué creen que haya pasado ahí? a ver un punto ¿qué será este? un pues sí a ver un punto extra en todo el semestre al que me logre explicar qué es lo que está pasando aquí según yo debería ser como lo que usted dijo al inicio de las probabilidades marginales que dejó de tomar en cuenta la longitud de las ramas para concentrarse en la topología ¿y ese proceso cómo se llama? ¿qué fue lo que hicimos? no sé va por ahí va por ahí a ver desarrollalo un poco más y gánate tu puntote ahí si no ¿quién? ah eres Gerardo perdón es que no si tengo la pantalla completa no puedo ver quién está hablando a ver bueno te ganas medio punto ahí porque si va por ahí gracias ok entonces como decía Gerardo eso tiene que ver con lo que veíamos hace rato de las longitudes de rama y lo que estamos haciendo aquí es a ver déjenme ver si tengo por aquí es esto lo que tengo en mi archivo de árboles son todos estos arbolitos de aquí hay así son todos estos arbolitos de acá y lo que tengo en el árbol en el archivo que se llama tprops lo que tengo lo que tengo en este archivo de acá con todos estos colorcitos son los árboles con sus con sus longitudes de rama y lo que tengo acá son los árboles las topologías después de haber marginalizado el parámetro de las longitudes de rama y quedarme únicamente con las topologías de mayor probabilidad posterior por eso esas topologías ya no tienen longitudes de rama lo que hice fue marginalizar ese parámetro que no me no era de mi interés no entonces ahora bien si recordarán del video el proceso esto de y por eso son estas las probabilidades marginales el proceso de marginalizar y de obtener la probabilidad marginal se llama marginal porque este no es así como el meme de la muchacha esta que le grita otra marginal sino que es más bien porque las probabilidades que resultan de esa sumatoria se escriben en el margen de la tabla por eso son probabilidades marginales porque se escriben al margen de la tabla ¿no? entonces si así de bobo ¿no? entonces aquí lo que tengo es que marginalicé las longitudes de onda de las longitudes de de rama y me quedé únicamente con las probabilidades ¿no? entonces aquí bueno en la vida real no sucede tanto así que yo tenga vamos a buscar proyectos vamos a regresar otra vez con este es uno de los análisis estas son como 40 taxones lo que estamos haciendo ahorita con con unos este dinoflagelados no con unos sí que son de los que producen esta cosa de la marea roja ¿no? entonces T-Props este es un archivo de T-Props de la vida real con muestras de estas de esta especie de España México etcétera etcétera ¿no? aquí la probabilidad posterior del árbol 1 era tan chiquitita que no alcanzaba a sumar hasta más o menos la cantidad de topologías evaluadas que tuvieron como un valor significativo fueron aproximadamente unas 14.000 como unas 15.000 15.000 topologías fueron sumarizadas aquí y de todas maneras bueno fue hasta la topología 14.994 que se alcanzó el punto 1 de probabilidad posterior acumulada ¿no? entonces en un ejemplo de juguete como el de los primates un solo árbol tiene el punto 99 de la probabilidad posterior o sea prácticamente es todo el pastel ese árbol es todo el pastel pero en ejemplos de la vida real los árboles suelen tener probabilidades mucho más chiquititas ¿no? entonces la diferencia entre la probabilidad posterior de un árbol y de otro no es así tan 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 salvaje como en este ejemplo de caricatura que utilizamos ahorita ¿no? pero básicamente esto solo se puede hacer con inferencia bayesiana o sea tú no puedes tener y claro o sea con máxima verosimilitud a ti te da un solo árbol como lo que obtuvimos en Raxemel te da el mejor árbol y ya tantán ese mejor árbol es significativamente mejor que el anterior a no se eso no me lo preguntaste y además eso no no es relevante para mí ¿no? pero en cambio en un análisis de inferencia bayesiana puedes tener la foto completa y decir bueno este pastel está dividido en ocho rebanadas y la rebanada que me trajo el mesero pues prácticamente el mesero agarró el pastel y me lo trajo ¿no? en este en este caso ¿no? pero aquí pues aquí sí es un pastel de pues normal ¿no? o sea donde prácticamente la rebanada de pastel que te toca pues casi casi viene embarrada en el en el ¿cómo se llama? en el en el plato ahí es una cosa así como nada más como de degustación simbólica ¿no? como hoja de papel entonces esto es como un pastel más de la vida real ¿no? entonces ¿queda clara esta idea de lo que lo que encontramos ahorita y qué sucedió? sí ok muy bien pues entonces ok entonces aquí le vamos a vamos a ver el arbolito entonces el arbolito que es el consenso es ese que se llama country y vamos a hacerle más grandes las ramas las puntas ahí está entonces a lo mejor lo vamos a reenraizar por acá aquí están los vamos a peinarlo para que se vea más coquetón ahí está podemos enraizarlo con un con un lemur así y bueno aquí están los los macacos acá estamos nosotros pan, gorila pogo etcétera ¿no? entonces y para ver las probabilidades posteriores vamos a al igual que lo hicimos con las frecuencias de bootstrap vamos a las etiquetas de los nodos y una de las etiquetas dice prop esa etiqueta podemos disminuirle los decimales y aumentarle el tamaño y pues prácticamente pues es que ese árbol es el que está es el que representaba toda la muestra ¿no? entonces de nuestros primate que tiene nuestro archivo de árboles de primate tiene mil árboles tiene mil árboles entonces de esos mil árboles pues prácticamente nueve mil novecientos y pico son este son ese árbol son esa topología con sus distintas variantes de longitud de rama entonces fue muestreado así de frecuentemente ¿no? ok entonces ¿queda claro lo que hicimos ahorita? sí ya ok muy bien entonces aquí le voy a parar a la a la